El día de hoy presentaré una reserva con respecto al inciso A de la fracción tercera del artículo quinto transitorio del dictamen de la reforma educativa, estableciendo de antemano, que considero inverosímil e hipócrita, el hecho de que quienes en campaña criticaron el cobro de cuotas escolares para lograr persuadir al electorado, ahora vengan a proponer la implementación de un artículo que las legaliza. Me parece sorprendente pretender abrir la puerta para oficializar la solicitud de cuotas a padres de familia. No podemos permitir que la ley contemple disposiciones como esta, que lo único que generan es que se continúe pervirtiendo el sistema educativo. Una y otra vez se ha convenido que el significado de la educación gratuita en este país es justamente ese, la ausencia total de cobros o de participación económica de ningún tipo en las escuelas, con cargo a los padres de familia, alumnos o maestros. Sin embargo, lo anterior no significa que estemos en contra de la participación ciudadana, al contrario, que se aumente lo más posible. Indudablemente los padres deben comprometerse en el proceso educativo de sus hijos, pero en este país el compromiso de los padres debe ser a un nivel social y humano, no económico. Lo que deseamos resaltar es que corresponde al Estado garantizar la gratuidad de la educación para favorecer el principio de igualdad. No podemos pretender legalizar lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Esto establece nuestra Carta Magna y no tiene vuelta de hoja, porque de lo contrario permitiríamos que se siga extorsionando a quienes menos tienen, que se les discrimine y se les haga notar que sin dinero de por medio, la educación de sus hijos no será de la misma calidad. Además de que se impulsará la deserción estudiantil que de por sí ya es bastante alarmante. En las aulas, absolutamente todas las niñas, niños y jóvenes se deben de sentir iguales y con el mismo derecho a recibir educación. Por ello, el motivo de la reserva es cerrar la posibilidad de que se lleve a cabo un atropello contra la gratuidad educativa. Proponemos eliminar el inciso que se reserva, que además puede interpretarse como una oportunidad para deslindar al Estado de obligaciones directas a su cargo, como lo son el mejoramiento de la infraestructura y la suficiencia de materiales educativos. Si los recursos no son suficientes, a propósito de la discusión del presupuesto de egresos de la Federación, que en breve realizaremos, incluyamos lo necesario para que se garantice este derecho humano tan trascendental, por lo menos deberíamos proponernos garantizar el 8% del Producto Interno Bruto establecido para el rubro en la Ley General de Educación. Pero más allá de las razones señaladas, es importante la reforma porque el IMSS se encuentra en una situación económica muy delicada y requiere de más recursos para cumplir con su labor. No debemos olvidar que esa institución protege a casi la mitad de los trabajadores mexicanos. El sector privado, incluido la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial, ha reaccionado aidamente en contra de esta iniciativa que reforma el artículo 32 y deroga el 27 de la Ley del IMSS. Señalan los empresarios que se trata de tan solo un paliativo considerado no los gigantescos problemas del Instituto. Es injustificada la resistencia empresarial y exageradas sus advertencias. En primer lugar, porque la reforma solo toca un reducido sector de las empresas. Se calcula en alrededor del 10%. En segundo, porque en la pequeña y mediana empresa no se otorgan las prestaciones adicionales al salario vinculadas a nuevos conceptos de integración salarial, como es el caso de los bonos y el reparto de utilidades. En tercer lugar, porque los empresarios deben valorar los beneficios que les otorga esta institución, ya que gracias a su existencia se evitan una serie de responsabilidades de lo que son obligarios originarios, como el sector médico o las incapacidades para sus trabajadores. La reforma sería en efecto un avance limitado pero necesario y en dirección correcta. Muchísimas gracias. Reconozcámoslo. Ha sido demasiado atrabancado este proceso. No se ha permitido la discusión de esta ley reglamentaria. Se han burlado de los maestros haciéndoles creer que hay posibilidades de un diálogo. Y la muestra está aquí. Estamos aquí a las 8 de la noche imponiéndose esta discusión para sacar la ley a toda costa. Por todo lo anterior, compañeras y compañeros que tanto reclaman respeto. Reclamamos una discusión más amplia y serena de esta ley fundamental. Retomar el papel de las instancias especializadas. Revisar los riesgos de otorgar a la burocracia no necesariamente calificada facultades para poder calificarlos. Y reconocer el carácter multifactorial que genera las deficiencias del modelo. Superar de una vez por todas la tesis de que reduciendo la estabilidad laboral y facilitando el despido se van a lograr mejoras a la eficacia. Podemos estar totalmente de acuerdo y concluyo, presidente, en la necesidad de modificar el modelo educativo y evaluar el comportamiento de sus actores y de todo el proceso. Sin embargo, estos fines no se van a lograr con una ley reglamentaria diseñada bajo premisas equivocadas y acoso laboral a las y los maestros. Esta ley no es ni se acerca a la solución que este país necesita para mejorar la calidad educativa. Muchísimas gracias. Este año el Senado recibirá 4% más que en 2013 y la Cámara de Diputados tendrá 9% más. Reconozcámoslo. Este aumento de miles de millones de pesos no se justifica con la labor legislativa realizada. Tampoco se justifica el aumento de más de 8 mil millones de pesos para el Poder Judicial. Consideramos ofensivo el hecho de que el servidor público con mayores ingresos en el país sea el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial ganando 6.34 millones de pesos anuales. Lo mismo sucede con el IFE, cuyo futuro es incierto, pero que recibirá cerca de 12 mil 400 millones de pesos. No bastó el bono de separación multimillonario con el que sus consejeros se retiraron, ni el sueldo escandaloso de sus consejeros que asciende a 3 millones de pesos anuales. Mucho menos se justifican los gastos de la Presidencia de la República, que recibirá poco más de 2 mil 200 millones de pesos, es decir, 96 millones más que el año pasado, a pesar de que desaparecen 5 unidades de esta dependencia. En lo que respecta a Pemex, debe destacarse que de los 528 mil millones destinados a esta entidad de control directo, el 32.24% será para gasto corriente, es decir, burocracia. En el rubro de inversión física son notables la disminución de 400 millones para el mantenimiento de infraestructura básica en ecología y el mínimo aumento a los proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos. Solo 32 millones. Si la gente tenía alguna duda, aquí la despejamos. Estancar el presupuesto para infraestructura mientras se planea la apertura del sector energético es apostar por la disminución de Pemex. Son, en pocas palabras, los preliminares para la privatización del petróleo mexicano. Lo mismo sucede con desarrollo social. Encontramos una disminución a las 32 delegaciones regionales de Cedesol. Curiosamente los estados más afectados son Campeche, Chiapas, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz. Todas las reducciones al parecer tienen la misión de centralizar los recursos, pues la Cedesol percibe un aumento masivo, es decir, una lógica contraria a la eficiencia administrativa y la gestión territorializada. La descentralización es una de las características de las administraciones públicas modernas y eficaces, pero aquí el viejo centralismo priista volvió a imponerse. El presupuesto es controversial como siempre, como siempre se observa una visión de corto alcance para solucionar los grandes problemas del país, como siempre hay rubros y ramos que no parecen obedecer al bien común, sino más bien al individual. Se perfila lo que el próximo año será una política dependiente que no obedece a los principios de austeridad, de igualdad, de proporcionalidad y mucho menos de ética y justicia. Muchas gracias. Compañeras y compañeros del PRI y del PAN principalmente y del Verde. Sobre todo me dirijo a aquellos compañeros que estuvieron conmigo en la Comisión de Trabajo y que saben que este es el único, el único artículo que nos dejaron que se incluyera dentro del proyecto de dictamen. Me parece penoso saber que se dejaron presionar por la Coparmex, porque eso fue lo que sucedió. Desde ayer salió en la prensa que la Coparmex iba a presionarlos para que ustedes modificaran este artículo. Y lo único que han provocado es destruir la esencia del trabajo. ¿Cómo es posible que vamos a permitir ahora que el responsable va a ser el contratante y no el beneficiario del servicio? ¿Cómo es posible que vamos a poner la responsabilidad en las empresas subcontratistas cuando sabemos que muchas de ellas son efímeras, que no existen, que los trabajadores no las conocen? Estamos destruyendo, estamos afectando directamente a la gran mayoría de jóvenes. ¿Cómo es posible que se dejen presionar de esta manera, compañeros, cuando ustedes mismos votaron el dictamen a favor y votaron una redacción a favor y ahora se echan para atrás y quieren modificarla? No es posible, no es justo, no es justo para todas las y los jóvenes que van a ser afectados con esta redacción. La redacción es tramposa, porque esta redacción cambia a beneficiario por contratista a sabiendas de lo que significa eso. Significa que a la hora de determinar responsabilidades ya no será el beneficiario del servicio quien tenga que dar la cara, sino ahora estas supuestas empresas subcontratistas. Compañeros, los invito a que se tomen esto en serio, a que recapitulen, a que no permitan esto, porque no se vale, no se vale que digan que están a favor del dictamen, no se vale que en la comisión de trabajo estemos determinando algunas cosas y luego vengan y se echen para atrás en el pleno. No es justo, no es justo para la gran mayoría de los mexicanos. Hoy proponemos una reducción del 50% de los sueldos de los altos servidores públicos, desde la presidencia de la República, directores generales y homólogos, hasta senadores y diputados. Proponemos también la cancelación de prestaciones extraordinarias como son servicios médicos privados, automóviles de lujo, seguros de separación individualizadas y cajas de ahorro especiales y que se elimine la plaza de secretario particular. Además, planteamos la cancelación de las pensiones y otros servicios de los expresidentes. Actualmente, ellos y sus familias reciben seguros médicos, personal de seguridad y una pensión equivalente al sueldo que tenían al dejar el cargo, todo ello con el dinero público. Sobre la adquisición de vehículos, estos no deberán ser de lujo y se cambiarán cada 10 años, no cada 6 meses. Esta reducción de salarios podría representar un ahorro significativo de hasta 89 mil millones de pesos, tan sólo con lo que respecta a los sueldos de la alta burocracia. Dinero que podría asignarse a un destino más útil y prioritario para el país. Por ejemplo, aquellos que permitan la inversión en proyectos productivos, rescate del campo y soberanía alimentaria, salud pública o educación. Las circunstancias económicas y sociales mexicanas demandan que sean eliminados los gastos del gobierno que no sean prioritarios. Como casi sobra mencionar que lo es la compra del avión presidencial que costará más de seis mil trescientos millones de pesos. El dieciocho de abril del dos mil doce, a pocos meses de las elecciones presidenciales, un conferencista planteó ante su auditorio cuatro modernizaciones estratégicas necesarias para México. La del sector laboral, la del educativo, la del energético y una reforma hacendaria integral. Cualquiera diría que la providencia iluminó a este conferencista divino, pues precisamente esas han sido las grandes reformas que ha impulsado el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero en la política no existen las coincidencias, mucho menos cuando en ella interviene el señor Pedro Aspe Armella. La historia no comienza en dos mil doce, sino hace más de treinta años, específicamente en mil novecientos setenta y ocho, cuando el desconocido Pedro Aspe y el anónimo Carlos Salinas de Gortari se conocieron en Estados Unidos mientras realizaban estudios de doctorado. Estos jóvenes ilustres congeniaron instantáneamente, compartieron sus visiones sobre el futuro, forjaron un pacto de complicidad y sellaron con su amistad el destino político y económico de México. Desde su regreso al país, Salinas había involucrado a su brazo derecho, don Pedro Aspe, en todos los cargos que ocupaba como segundo al mando. Al llegar a la presidencia, no dudó en entregarle a la Secretaría de Hacienda. La suerte del país estaba echada. Entonces comenzaron las reformas estructurales modernizadoras, promocionadas con el mismo diagnóstico, las mismas promesas y las mismas recetas que hoy proponen aplicar. No obstante, su fracaso ha sido demostrado a lo largo de todos estos años. Las empresas estatales fueron rematadas a los amigos, el ejido desapareció, las fronteras se abrieron al comercio foráneo, lesionando el mercado interno y volviéndonos eternamente dependientes de la industria extranjera y los poderes fácticos. Los bancos fueron vendidos a los extranjeros, las carreteras concesionadas, los negocios de Raúl Salinas y sus socios privados son de dominio público. Usted para entonces estudiaba en el ITAM, donde su profesor de Economía, Pedro Aspe Armella, le ofreció trabajar en la Secretaría de Estado a su cargo. Pasó los últimos dos años de la carrera trabajando como asesor de Hacienda y continuó siguiendo los pasos de su mentor al estudiar después en MIT, la misma universidad que él. Una continua fuente de inspiración, dijo usted de Aspe en los agradecimientos de su tesis doctoral. Ya en 1998, cuando regresó a México y Aspe le acogió como socio en Protego durante más de siete años, tiempo en el que conoció a Emilio Lozoya Austin. Pido respeto, por favor, presidente, para continuar. Diputadas y diputados, les solicito escuchemos con respeto a la oradora y a la oradora apegarse al reglamento. Continúe. Esto es justamente para la pregunta. Tiempo en el que conoció a Emilio Lozoya Austin, otro alumno reclutado por Aspe, hijo del exsecretario de Energía en los tiempos de Salinas, Emilio Lozoya Talman, se empezó a perfilar el plan de Aspe respecto al petróleo. Hasta que en 2005 llegó su gran oportunidad. Nombraron a Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, y Aspe lo presentó con Peña Nieto para que reestructurara la deuda de la entidad, después de lo cual fue nombrado director de finanzas. Mientras tanto, Emilio Lozoya fungía como uno de los directivos de la filial en México de OHL, un grupo español de concesiones y construcción. De ahí, el resto, como dicen, es historia. Dos años después, coordinó la campaña de Rubiel Ávila, y en noviembre de 2011, la de Peña Nieto, para poder llegar a ser hoy secretario de Hacienda. Era solo cuestión de tiempo para que pudiera poner en acción sus planes, las de Aspe y, por supuesto, las de Solinas de Gortari. Llegar a este momento y presentar a través de Enrique Peña Nieto la iniciativa de Reforma Energética. Permítame, por favor, diputada. Señoras y señores legisladores, se les solicita que escuchemos con respeto a la oradora. Continúe la oradora. Compañeros, no sé de qué se ofenden. Todos estos son, es, es tan solo una historia de datos duros. Secretario Videgaray, usted y sus socios planean aprobar esta reforma energética con una sola finalidad, hacer negocios. Imagínese que un mes y medio después de ser nombrado Lozoya Austin como director general de Pemex, tan solo un mes y medio después, Pemex adjudicó de manera directa, sin licitación, la primera fase del gasoeducto Los Ramones, un proyecto de mega infraestructura gasífera con un costo de más de dos mil millones de dólares. Ese megaproyecto se le adjudicó nada menos que a SEMPRA, ahora llamado Yénova, empresa dirigida en México por Carlos Ruiz Acristán, compañero del propio Lozoya Austin en OHL. ¿Quieres saber a qué empresa asignó Pemex para llevar a cabo el armado financiero? A protego de Pedro Aspe. Ni un mes y medio llevaban Lozoya y usted en el cargo y ya habían realizado el primer gran negocio relacionado con el petróleo. Luego de este recuento de hechos, le pregunto, ¿puede usted negar que la reforma energética que propone beneficiará directamente a su grupo político enriqueciéndolo a costa de las carencias de la gran mayoría de los mexicanos? Concluya, diputada alcalde Luján. Muchísimas gracias. Level 1. Run in time. Conozco a tus esclavos López, Óriga y Loret. México en el suelo y tú montado en el asiento de tu jet. Sé que no lees, que con inglés tampoco puedes, que piensas que labores en la casa son solo para mujeres. Yo no voté por ti, sé muy bien que mientes. Yo no voté por ti, no serás mi peor.